Música Bienvenidos al canal una vez más, yo soy Daichi y en esta oportunidad les explicaré de cómo personalizar su estado de Discord Y bueno, varios usuarios me han preguntado que cómo puedo tener yo personalizado mi estado de Discord como pueden ver Me han dicho Daichi, qué tengo que hacer, cómo lo puedo descargar, qué hay que instalar Y todos los procesos para mostrar este estado que se muestra en la mía de mi perfil de Discord A lo que yo estoy haciendo en la web Todo lo que uno realiza en la página web se mostrará como estado de Discord Y esos procesos para poder uno tenerlo, no tan solo de YouTube, sino también puede ser de Twitch, puede ser de Netflix Y varias y otras aplicaciones que hay Es una aplicación que se descarga de su misma página web que se llama Premi Esa aplicación hace la función para poder instalarlo y que se muestre nuestro estado, personalizado como tal Y yo les voy a explicar los procesos que hay que hacer y cómo instalarlo Y si me hacen caso, se les saldrá tal cual Yo lo tengo Y antes de empezar les invito a mi servidor de Discord donde podrán hacerme todas las consultas al respecto Y les dejaré el link de la invitación en la descripción Y vamos a los pasos siguientes a realizar Y nos vamos primero a nuestro navegador Donde dejaré también el link en la descripción de la página web de Premi Una vez dentro de la página web de Premi Nos vamos a ir a donde dice Descargas Acá debemos descargar lo que es la aplicación y su extensión de Premi En la aplicación nos muestra tres sistemas operativos, lo que es Mac, Windows y Linux Depende de su sistema operativo lo que van ustedes a descargar Acá también está la extensión para los navegadores que ustedes usan Como Chrome o Firewall Y como yo tengo Windows Vamos a instalarlo Hacemos clic Vamos a omitir Y como pueden ver se descargó lo que es la aplicación Y también vamos a hacer lo mismo con su extensión Bajamos Y en extensión voy a hacerlo con Chrome Ya que es el navegador que yo estoy usando actualmente Hacemos clic Colocamos omitir Y se nos abrirá la pestaña de lo que son las extensiones de Chrome Pero como ya lo tengo instalado Automáticamente a ustedes les aparecerá La parte superior de extensiones El icono de Premi Que es su extensión Aquí le hacemos clic Y acá está Premi Esta es su extensión Y acá nos mostrará todo lo que queremos nosotros activar Para que se muestre en nuestro estado de Discord Cuando estemos navegando en la web Tenemos lo que es Premi Netflix SoundCloud Twitch Youtube Youtube Music Son las aplicaciones E incluso podemos agregarle más Una vez instalada la extensión Ahora vamos a instalar lo que es la aplicación de Premi Hacemos clic Vamos a instalarlo tal cual Nos aparecerá una pantalla tal cual Lo ponemos next Aceptamos lo que son las licencias Siguiente Siguiente Y se comenzará a instalar Mientras se instala No se olviden de suscribirse a mi canal Y darle un like Y activar la campanita para más notificaciones como estas Una vez instalado También hacemos clic Donde dice crear un icono En el escritorio Hacemos clic Siguiente Una vez terminada lo que es la descarga de la aplicación Nos vamos a nuestro escritorio Y como pueden ver Ya está instalado lo que es la aplicación de Premi Ahora hacemos las pruebas como tal Para ver si funcionan o no Nos vamos de vuelta a nuestro navegador Aquí vamos a ver lo que es Youtube por ejemplo Como ven estoy viendo un video Y vamos a verlo si se muestra En la aplicación de Discord Ahora vamos a Discord Hacemos clic Y como vemos se nos muestra la aplicación Lo que estamos viendo en la web de Youtube Y así sucede con todas las aplicaciones Que tiene la aplicación de Premi Y no tan solo la aplicación funciona para Youtube Sino también con su extensión Puedes ver toda la lista que tiene Que tu puedes agregarlo Cuando tu quieres mostrar alguna aplicación En tu perfil de Discord Simplemente activas el botón O lo desactivas Como se ve acá Acá están activados Y lo puedo desactivar Para que no se vuelva a mostrar Igual Youtube lo desactivo Y lo puedo volver a activar Y se mostrará en el perfil de Discord Y en su tienda Haces clic Y automáticamente Entrarás a su página web Donde acá tu puedes agregar Las extensiones Como Zoom TikTok Google Facebook Juegos en general Si te gusta alguno Lo agregas Sencillamente Haces clic Agregar presencia Y te vuelves a ir A donde está la extensión Y verás que automáticamente Se agrega Acá ya lo activas O lo desactivas El botón Si quieres o no Que se muestre En tu perfil de Discord Cuando estés navegando En la web Por ejemplo Yo voy a activar Lo que es Steam Voy a entrar a su página web Voy a supervisar En mi Discord Y como ven Acá muestra Lo que estoy yo En la página web De Steam Y esta es una forma sencilla Para tener personalizado Su estado de Discord A través de la aplicación De Premick Y antes de despedirme Quiero saludar A Pepin Guarrión A Comay A Halmita Y a todos los del Discord E invitarlos a ustedes A unirse también Al servidor de Discord Y formar esta bonita comunidad Que está creciendo de a poco Ah y no olviden suscribirse Denle un like Y activar la campanita Para más notificaciones Como estas Eso es todo amigos Y gracias totales